Bueno, ya estoy recibiendo a Dayamí de las Mercedes, directora de programación de la televisión en Granma, a propósito del primer taller de creación de la televisión en nuestro territorio. Buenas tardes Dayamí. Buenas tardes para ti y toda la audiencia. Y la felicitación también para Dayamí y para todo el equipo que desde la retaguardia se encargó de los aseguramientos para el desarrollo de este primer taller. Es lo que se había venido conociendo como festival de la televisión, pero que ahora a partir de toda una serie de elementos que se insertan dentro de la festividad, pues se llama, se denomina taller de creación de la televisión en Granma. Más de 200 obras en concursos Dayamí. Sí señor, fueron jornadas intensas, Yonel, porque mira que antes de comenzar el taller vinimos aquí a conversar con ustedes sobre lo que iba a suceder. Y durante también el taller estuvimos aquí, entonces no podíamos faltar para las conclusiones, para hacer una especie de relatoría de lo que aconteció. Si nosotros vamos a hablar, Yonel, de los objetivos del taller y de las actividades que se previeron en función de esos objetivos, se cumplieron. Qué bueno. Se cumplieron y por parte nuestra estamos satisfechos con la labor de los especialistas que estuvieron involucrados en ello. Estoy hablando de los panelistas, de los conferencistas. Hay muy buen criterio por parte de los participantes de todo lo que aprendieron, de la dinámica con que se trabajó en esos talleres y eventos teóricos. Y lo más importante, Yonel, es que de las temáticas que se refirieron en esos talleres, tienen todas que ver con la realización en la práctica. No se trata de una teoría que vamos a analizar la teoría para ver cómo lo ponemos en práctica. No. Sobre la base de la práctica se trabajó con los retos, las necesidades, los impulsos que se necesitan hoy en la creación televisiva. Son muchos, Yonel, los retos que tenemos, porque no podemos quedarnos conformes con lo que estamos haciendo. No es que estemos mal, pero tenemos que enrumbarnos. Y entonces de eso hablamos en ese taller de creación, que el objetivo es para ese, para ver cómo se enrumba la televisión no solo en Granma, sino en toda Cuba. También estamos muy satisfechos con la labor del jurado, Yonel. Cuando tú tienes personas preparadas, y no solamente preparadas porque hayan estudiado, sino porque siguen estudiando. Estoy hablando de uno de los miembros del jurado, Ernesto Veras, profesor de Liza. Así es. Es una persona que está relacionada con jóvenes creadores que saben por dónde está yendo la nueva inquietud artística en realizadores jóvenes, pero además con una experiencia tremenda en realización televisiva. Y estamos hablando del resto del jurado también con una experiencia que no solamente visionaron las obras, sino reflexionaron, debatieron, compartieron. Giannis López Brito tuvo la oportunidad de tener un contacto con realizadores y periodistas de acá de nuestra televisión y presentarles un modo de hacer el periodismo con historias de vida. ¿Cómo usted puede llegar a situaciones que son comunes en la vida cotidiana y que usted no las ve desde el punto de vista periodístico ni televisivo? Y sin embargo es una gran historia que usted puede construir a partir de una problemática social que está así, dice, no, está vetado. No, no lo hago. Y tremendos problemas que hay detrás de todo eso para poderlos lograr. ¿Cómo a partir de una historia de vida se puede reflejar la cotidianidad o se puede reflejar el problema que afecta a muchos y ahí incide grandemente el olfato periodístico que debe tener el realizador, el creador? Yo creo que quedan dos grandes retos, Yunel. Uno, primeramente, los realizadores en Granma, hablar de televisión no solamente el mes antes o dos meses antes. Queda el reto de trabajar para un taller de creación en el que yo pueda ver y valorar hasta dónde voy llegando y cómo debo ir haciendo mi trabajo. Ese es uno de los retos que queda. Y otro, Yunel, es la gran enseñanza que nos deja el gran premio del taller de creación en Granma. Es una serie que dio mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de los realizadores. Es trabajar con carencias, sobreponerse a las carencias y poner creatividad. Horas sin descanso de Celia María Reyes Casate y todo su colectivo que me consta que lo seguí durante toda la realización. Es más que una obra, un avatar. Sí, sí, sí. Fue un avatar y eso me place mucho. Y lo que más me place es la temática y de dónde salió. Estamos hablando de una producción de la televisión en Granma que no es de programación variada solamente. Es del informativo, te das cuenta, y de una realizadora que es periodista. Es que cuando nos ponemos a trabajar en un equipo como una sola, la televisión y la programación en Granma, ese es el resultado. Day, a mí está hablando de la serie Céspedes, Creador de la Patria. Estamos viendo algunas imágenes de los capítulos de esta serie en la que, para ser sincero, hoy la televisión en Granma no tiene condiciones para asumir una serie de este tipo. Para asumir una serie dramatizada, como se disfrutó en pantalla, la televisión en Granma no tiene condiciones ni materiales, ni técnicas, ni de otra índole para asumirlo. Y sin embargo, se hizo con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, pero con unos deseos, una voluntad, con el talento de nuestros realizadores. Y ese es el resultado de ese gran premio. Que dicho sea de paso, está saliendo desde el mes de abril, con motivo del nacimiento de Céspedes, el Bicentenario, está saliendo a las 12 y 45, después de Frecuencia 12, miércoles alternos, porque tú sabes que está Perspectivas. Bueno, el miércoles que no hay Perspectivas, está la serie El Despertar de la Patria. Bien, gracias Dayamí por haber estado con nosotros. Ya está abierta la convocatoria para el segundo taller de creación, que será el próximo año 2020, y donde vamos a estar confraternizando otra vez. 25 años de nuestra televisión. 25 años de nuestra televisión. Segundo taller, tremendo reto. Gracias Dayamí, vamos a la pausa musical, pero antes, antes tengo algunas felicitaciones que quiero aprovechar para compartir con los televidentes de la revista Frecuencia 12. La primera es para felicitar a Isabel González Mendoza, esto es en el reparto Caminos Cienfuegos. Hoy está cumpliendo 78 años de parte de Jorge y de Yanixa. También aprovecho para felicitar, hoy está cumpliendo años, una niña que se llama María de la Caridad Virelles González. Ayer estuvo cumpliendo 7 añitos, Mayra de la Caridad, Mayra de la Caridad Virelles González. Ayer cumplió 7 añitos. Muchísimas felicidades para ella, a nombre de su mamá, de su papá y de toda la familia. También, me decía Robertico, el director de Cultura en la provincia, que hoy a las 4 de la tarde, en el salón de protocolo del sitio histórico de la de Majagua, tendrá lugar el homenaje de las instituciones de cultura, las instituciones, las organizaciones de masa, políticas y gubernamentales de Granma, al maestro Wilfredo Pachi Naranjo en sus 70 cumpleaños.